Por fin llega ese anhelado día de descanso, después de una semana de pesado trabajo. Pero imagina que de repente sientes un dolor de cabeza súbito, el más fuerte de tu vida. Te empieza a pesar la lengua, empiezas a sentir entumecida tu cara, tienes visión borrosa y se te dificulta mover un lado de tu cuerpo. Y esto en tan solo unos cuantos minutos, sin poder hacer nada para evitarlo. El flujo de tu sangre a tu cerebro se bloquea súbitamente, la sangre deja de llevar oxígeno y nutrientes y tus células empiezan a morir. Esto es un derrame cerebral. Este es un panorama desgarrador, el panorama de un accidente cerebrovascular o de un derrame cerebral, donde la ruptura de una arteria o bloqueo de esta en tu cerebro lleva a presentar estos síntomas, comprometiendo tu vida o dejando secuelas que durarán por siempre. Hoy quiero enseñarte a tener un estilo de vida saludable y así reducir el riesgo que tengas tú o tu familia de presentar un derrame cerebral. Así que, bienvenidos a este video, no se vayan y prepárense porque aquí va el primer tip. La hipertensión arterial es un gran factor de riesgo que cuando no está controlada duplica o cuatruplica el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Esto lo hace uno de los factores de riesgo más importantes a atacar y controlar. Por lo tanto, monitorizar tu presión arterial, conocer tus valores y tratarlo de manera oportuna es el mejor regalo que le puedes dar a tu salud. Tu meta será mantener presiones arteriales por debajo de 120-80 y si ya sufres de presión arterial alta, debes controlarla con medicamentos para que esta se encuentre por debajo de 140-90 o en algunos casos particulares, mantenerla por debajo de 135-85 según la meta que fijes con tu médico. El reto que quiero dejarte para que controles tu presión arterial es restringir la ingesta de sodio a no más de 1.5 gramos al día, lo que equivale a cerca de media cucharadita o un gramo equivale a un sobre pequeño de comida. Es importante que algunos alimentos procesados pueden ser altos en sodio y esto también cuenta cuando tengas presente tu 1.5 gramos. Adicionalmente, reducir grasas trans y grasas saturadas y aumentar la ingesta de frutas y verduras al menos 3 a 5 porciones al día, aumentar el consumo de pescado a 2 o 3 porciones a la semana y aumentar el consumo de granos no procesados todos los días. Mi segunda recomendación es que evites tener obesidad. La obesidad de por sí aumenta significativamente el riesgo de producir un derrame cerebral, adicionalmente aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo de sufrir de diabetes. Esto es muy importante y debe ser intervenido, ya que cuando logras una reducción de al menos el 5% de tu peso, reduce significativamente el riesgo de estas enfermedades. El reto que te propongo es que conozcas tu índice de masa corporal. Esto lo haces tomando tu peso en kilogramos y lo divides sobre tu estatura en metros elevado al cuadrado. De esta manera, si esta división te da más de 25, probablemente tienes sobrepeso y si es mayor de 30, tienes obesidad y esto significa que debes consultar con tu médico para buscar la mejor manera para perder peso. Mientras logras esto, debes evitar dietas restrictivas, mantener un promedio de 1500 hasta 2000 calorías en tu alimentación y básicamente reducir las harinas, aumentar las proteínas y aumentar la ingesta de vegetales y quitar por completo todas las bebidas que contengan azúcar. Mi tercera recomendación va a que te ejercites más. El ejercicio directamente reduce el riesgo de sufrir depresión arterial alta y también te ayuda a perder esos kilos de más, pero también es un factor protector que reduce directamente el riesgo de un accidente cerebrovascular. La meta y la invitación es a que realices actividad física al menos 5 veces a la semana por al menos 30 minutos y esta puede ser fraccionada en sesiones de por lo menos 10 minutos. Esto lo puedes lograr llenándote de excusas para estar más activo o activa. Evita utilizar el ascensor o las escaleras eléctricas y trata de utilizar las escaleras convencionales. Búscate un compañero de entrenamiento para que estés motivado. O puedes buscar un gimnasio cerca de donde vives o trabajas o conseguirte simplemente una mascota con la que puedes salir a dar un paseo cada día. Regúlate con el consumo de alcohol. Cuando tomas dos o más copas de licor al día, estás aumentando significativamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. De manera paradójica, si tomas una porción o una copa de licor al día, reduces este riesgo. La meta es a que no tomes nada de licor o si lo haces, que reduzcas el consumo de este. Esto lo puedes lograr reduciendo significativamente el consumo de alcohol y cambiar el tipo de alcohol que tomas. Lo ideal es que no tomes nada, pero si decides tomar algo, idealmente debe ser vino. El vino tinto contiene resveratrol, que es una sustancia que ha mostrado ser protectora para tu corazón y para tu cerebro. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el tamaño de las porciones y una bebida no debe superar 150 centímetros cúbicos en el caso del vino, 330 centímetros cúbicos en el caso de la cerveza o 30 centímetros cúbicos en el caso de un licor fuerte. Mi quinta recomendación es que controles tus niveles de azúcar y prevengas la diabetes mellitus. El azúcar es altamente dañina para el interior de tus vasos sanguíneos. Tan solo imagina una tubería que es expuesta a un líquido y con el tiempo se va oxidando y se va endureciendo. Finalmente lleva a que se obstruya el flujo directo por esta. Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos, donde se van endureciendo con el pasar del tiempo y se van obstruyendo. Van formando coágulos y esto directamente aumenta el riesgo de obstruir una arteria y de un accidente cerebrovascular. La meta que te propongo es que conozcas tus valores de azúcar en ayunas. Si no eres diabético, puedes realizar una muestra en sangre ordenada por tu médico y lo ideal es que estos valores sean menores de 100 mg por decilitro, idealmente cerca de 80 mg por decilitro. Si eres una persona diabética, la recomendación es que tengas en ayunas un valor por debajo de 130 mg por decilitro. Esto puedes lograrlo asistiendo a un control con tu médico o realizando la glucometría cada día funcionando tu dedo en el caso de que seas diabético y así conocerás tus valores para poder intervenirlos de manera oportuna. Dejar de fumar es una de las recomendaciones finales pero más importante que puedes aplicar. El cigarrillo con todos sus componentes puede llevar a que haya una obstrucción e información de coágulos en tus vasos sanguíneos por diferentes mecanismos que hacen que se agreguen los componentes de la sangre, que ésta se vuelva más densa y que las plaquetas forman estos coágulos que finalmente pueden causar esta obstrucción que no deseamos que ocurra. La meta que te propongo es dejar de fumar por completo y esto lo puedes lograr asistiendo con tu médico, quien con diferentes medicamentos y diferentes tips de estilos de vida te pueden ayudar a que dejes el cigarrillo por completo y así reduzcas por completo este factor de riesgo que tanto puede afectar tu vida. Por último y una medida salvadora es que reconozcas a tiempo cuando está ocurriendo un derrame cerebral. Primero es pensar en la cara si no eres capaz de mantener la simetría en la cara cuando sonríes. Segundo es que con los ojos cerrados, los brazos extendidos al frente, uno de ellos cae o es más débil que el otro. Y tercero, un lenguaje que no es claro donde hay una lengua pesada y es difícil expresar lo que se quiere decir. Por último y no menos importante es el tiempo. Conocer cuánto tiempo llevan presentándose estos síntomas y consultar de inmediato es clave porque son las primeras tres horas las que permitirán tomar medidas médicas que prevengan secuelas de por vida. Ya sabes que disfrutar de un buen libro, tiempo de calidad de vida o tiempo con tu familia de manera saludable depende de ti. Espero que estos tips te sean de gran utilidad, los compartas con las personas que quieres, con tu familia y te suscribas a todas mis redes sociales en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y estés muy atento a mis próximos videos. Gracias por acompañarme el día de hoy.